Hola amigos, estoy en Villahermosa, Tabasco. Vine para celebrar mi cumpleaños. Aquí estoy enfrente de una bellísima cabeza olmeca, que fue la primer cultura de las Américas que empezó a escribir, a hacer números, a contar y también a practicar la agricultura. Es la cultura madre. Y esta cabeza de unas 25 toneladas, que por cierto la piedra fue sacada de una región como a 100 kilómetros de aquí y probablemente traída por el río, pues es bellísima y representa probablemente un retrato de un héroe que ha de haber sido un jugador de pelota o algo por el estilo. Les quiero mandar un gran saludo desde aquí y sobre todo disculparme porque antes del viaje no me dio tiempo de terminar la clase que debió de haber salido hoy, entonces se las voy a deber, nos vemos la próxima semana con esa de las redes sociales, cómo vender en las redes sociales, cómo promoverte como artista en las redes sociales, nos estaremos viendo muy pronto, pásensela bien.